Me muevo esto de lugar Siguiendo con el video anterior Si se fijan o si recuerdan Yo por aquí puse lo que era una lámpara Ahorita lo que vamos a ver son ciertos detalles De iluminación artificial Los cuales tenemos que empezar A tomar en cuenta Como tal Voy a utilizar ahorita Lo que es la herramienta de render De un formato rápido Si se fijan dice render, draft Y por aquí le estoy poniendo que sea solamente artificial El único detalle es de que lo voy a poner A que sea de noche Session in lighting A ver por aquí me está saliendo algo raro Interior, sol y artificial Mándeme Si lo estoy grabando pero Camtasia Ahora si que todo esto se va a ver en el video Si lo estoy grabando el rato lo subo Otra vez si se fijan Me vine por acá abajo Le puse que quería lo que era Iluminación De sol y artificial Para interiores Y esto me va a permitir por aquí Modificar lo que es la hora Para eso le tengo que decir Steel Me tiene que llevar a las coordenadas En las que yo estoy ahorita Y si yo hago ahorita el render rápido Me va a decir O en draft Me va a decir que son las 12 pm Y yo quiero que esto sea de noche Entonces me voy por acá A las 9, 10 de la noche Donde yo ya sé que no tengo Nada de iluminación exterior Le voy a decir aplicar Le digo ok Y si le digo render El único detalle Con el que yo me encontraba Era que El foco que había puesto Que era un foco lineal Estaba con demasiado brillo Está haciendo esto Entonces aquí lo voy a dejar Le voy a decir stop Le voy a decir que si quiero Detener la operación Porque ya me di cuenta Que me genera bastante iluminación ¿Qué es lo que ocupo hacer? Voy a irme a una de las plantas Voy a ir a la planta alta O puedo encontrar por ahí Un corte que me ayude A ver Planta baja No tengo un corte Planta alta Voy a pedirle un nuevo corte Y voy a pedirle que pase por aquí Entre el C y el H Y no importa hacia donde esté Volteando a ver Entonces Go to view Dentro de estos elementos Yo por aquí tengo Un grupo Que hice Que son estas lámparas Si yo le digo editar el grupo Se va a cambiar El formato de visualización Y ahora si puedo visualizar ahí O puedo ver Que está Esta lámpara Que dice Download strip O lo que es una tira de iluminación Ocuparía entrar por aquí A editar tipo Y en la parte de abajo Van a empezar a venir por aquí Ciertos Características del foco Déjenme Hago más pequeña esta pantalla Profe Mande Aquí le pico Aquí le pico Es que cuando se hizo como color cremita Esta ya hizo la vista Pero después de ahí Que le pico Para que se pusiera Le saliera esa opción Para Como esa barrita El strip Puse lo que es la lámpara En el video En el video que les dejé por ahí En la plataforma Les puse Viene como hacer Como cargar lo que son las lámparas Como hacer lo que es la tira completa Y como agruparlas Ahorita lo que estoy haciendo Es entrar Al grupo Para seleccionar solamente Uno de los elementos Que va a afectar a los demás Porque todos son Ah ok Ok profe Gracias Entonces aquí lo único que voy a hacer Es si se fijan Me dice Toda la información que puedo tener De la lámpara Lo que ocupo yo cambiar Es esto Que por aquí viene La intensidad inicial Y lo que es el factor de luz Voy a cambiar este por aquí Le voy a decir que lo quiero en Flux O donde está Intensidad luminos De luminos De luminos Aquí está Enluxes A una distancia de 3 metros Vamos a ponerlo con 25 lux A ver como se comporta Que es una luz muy tenue Aquí se fijan Ya cambian los detalles Ya me está diciendo que es enluxes Le voy a poner aplicar Le voy a decir ok Voy a salir de esto Y me voy a regresar A la vista que traía por acá Le digo otra vez render Va a estar en draft Con la misma información Si se fijan como ya empieza A bajar por aquí Ya alcanzo a visualizar Lo que está ocurriendo Entonces a 25 luxes Todavía está muy alto Le voy a decir por aquí Que cierre Voy a regresar a la sección Que había hecho O el corte Vuelvo a hacer lo mismo Entro al grupo Editar Selecciono el elemento Editar a este lado Lo voy a poner a 18 A ver si con esto queda más tenue Ojo Los movimientos que estoy haciendo ahorita Son solamente para visualización Si quisiéramos hacer Lo que es un detalle Ya formal Para lo que es el proyecto Ahí si tendríamos que utilizar Un programa Que nos ayude a calcular Los focos Y lo que son los La distribución de los mismos Porque podemos llegar A tener errores Otra vez por acá Última prueba Y ya con esto Tiene que ver ese tema Se fijan O sea Ya se alcanza a ver bien Todavía está un poco fuerte Pero ya con eso Alcanzamos a ver por ahí El control Sobre ciertas iluminaciones Por aquí quedan detalles Estos son los muros Aquí sigue siendo muy iluminado Pero Les digo Como ejercicio rápido Nos va sirviendo Voy a salir de este Me voy a ir ahora A lo que es la planta baja Y en planta baja También traemos por ahí Lo que es Un Un detalle Con una tira De iluminación Esa la voy a poner Referenciada A lo que es El eje Para ello Pues bueno Me voy a mover Lo que es Arquitectura No, no es en arquitectura ¿Dónde estoy? Es en sistemas Lighting fixture Y por aquí tengo Lo que es el El strip Entonces este Lo voy a colocar Aquí me va a marcar El error De que no se está viendo Voy a buscarlo Me vuelve a ocurrir El mismo detalle De cuando puse el otro Aquí está la barra Que da una altura De Unos setenta y tantos Vamos a pasarla A Dos Cincuenta y ocho Para que quede Sobre El plafón Aquí está el plafón Está abajo Entonces Solamente Ocupo Que se vea El puro detalle Este Déjenme Busco la otra herramienta ¿Dónde está? Solamente Ocupo Que se vea Una parte De la lámpara Para que tenga Este efecto De que está ahogada En el plafón Lo más cómodo Sería hacer Un detalle Donde esto estuviera En su propio cajillo O este elemento Que tenemos muchas veces Para los plafones O sea que estuviera Por acá adentro Pero ahorita Les digo Como ejercicio base Está bien así Selecciono el foco Y manualmente Y ahora sí Lo puedo estar subiendo A que quede Un mínimo Como se los había mencionado Si ya podemos Visualizar esto Que queda cualquier cosa Pasando lo que es El plafón Ahora sí Regresamos a la planta baja Aquí ya nos tendría Que aparecer De manera más Visual Para poderlo Ver mejor Voy a cambiar A modo de alambre Selecciono el elemento Le pido copia Le voy a decir Múltiple Y me voy a ir pegándolo A lo largo Desde este punto Y me voy a ir Y por acá El último Igual si ese está muy largo Podemos cambiarlo De tamaño Por ahí viene uno De 24 pulgadas Igual puede quedar antes Y también hay que cambiarle Lo que son los Aluxes Y que quede un poquito Más corto Talle por acá Nos vamos hacia abajo 17 watts En vez de esto Le decimos que son luxes Este es de 11 Vamos a pasarlo a 15 Aplicar Ok Y El otro Que está al lado También lo vamos a pasar A 15 Ojo Si se fijan Esto va a afectar A todos Porque no lo estoy Duplicando Pero ahorita Pero ahorita les digo Otra vez Para efectos De visualización Lo podemos dejar así Por acá Me voy a la planta baja Y Por ahí voy a generar Una vista En el pasillo Vámonos a lo que es la sección de render Draft Vamos a seguir con lo mismo Interior Interior sol artificial Vamos a pedir Que sea Para nuestra ubicación Vamos a ponerle Que este queremos que sea AM Nomás para poder Como doy cuenta Que es de día o de noche Si yo le pongo en realista Va a parecernos así Y se fijan Aquí se alcanzan a ver Lo que son los focos Si yo me voy a draft Eso tiene que quedar Eliminado ahora Igual son un mundo de focos Por eso también está quedando así Bastante Lo bajo a 10 No sé si es el superior Sección 1 Si se ponen menos lámparas No hay problema Pongamos 2, 3 Nada más de O las ponemos así Corridas Como estarás poniendo Mira Vamos poniendo una corrida Para que sea Lo más similar al proyecto Por mí También le ponen 3 lámparas Sin el problema Pero El chiste es ver Cómo se comportaría Lo más parecido A lo que está en las fotos Lista 5 Igual si te fijas Aquí ya le estoy moviendo De manera rápida Lo que son los luxes O sea No estoy respetando Por ahí ningún cálculo Entonces no más para Para que esto Al momento de que hagan renders Fíjate en 5 Ya queda súper bien Entonces ¿Qué es lo que estamos buscando? Que al momento Que generen Ustedes Sus propios Renders Déjenme Generar una vista Por fuera ahora No se vuelve Esto aquí Y por ahí Ojo como comercial Solicité lo que era La licencia Del landscape Me pidieron algunos datos Y ya está De alta la clase A ustedes como alumnos Les van a pedir Lo que es La credencial Y el nombre de la clase Entonces tienen que poner Los mismos datos Que aparecen aquí En el registro O en su cardex De UABC Y en un día Máximo 2 Les está llegando La La licencia O sea Estuvo más fácil Se fijen Yo ya estoy Con el programa nuevo Entonces aquí Me voy a ir Nomás por acá Déjenme cambiar La vista A ver si no se ve Muy raro Ahí está esto Y si yo empiezo A moverlo A que se haga De noche 5M Ahí está Nos tendría que quedar Algo así Esta es la iluminación Con los focos Que traemos ahorita Y se ve Bastante decente Siento yo Entonces por ahí Faltaría nomás Cuestión de De poner iluminación En cuartos Pero algo así Estamos buscando O sea Que al momento Que ustedes Generen sus renders Este Pues queden Bastante agradables Ojo O sea Una cosa es como Ay Se ha puesto Bueno Una cosa es como Nosotros Lo 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 tenemos Y Y lo puede generar En Revit El otro es Les digo Como Lo puede generar Un motor de renderizado En este caso Es que Por ahí lo que preguntan Si es muy pesado No Las ventajas que tiene Este programa O que le he encontrado Al momento Es de que No es tan pesado Utiliza lo que es El mínimo De la tarjeta gráfica Integrada El único detalle Es de que Trae Elementos Que no le puedes Mover mucho Entonces Trae sus Ventajas Desventajas Desventajas Puedes realizar Un render Bastante rápido Desventajas No tienes Tanto control Sobre ciertos elementos Como lo puede hacer Con Twinmotion Con Lumion O con Vray Que son como Más especializados Este les digo Es para Tengo el modelo Quiero hacer el render Nomás para visualizar Lo De manera rápida Planta baja Ya Entonces Ya Vimos como poner Lámparas Ya para ustedes Quedaría De que pongan Lámparas En sección De De baños Ahorita voy a poner Por aquí otro Es Sistemas Lighting De las que por ahí Deben de traer cargadas Ustedes Son Donde esté Algunos Spots Que les pasé Por ahí Si no traen Los spots Pueden igual Poner lo que es El mismo Tipo de foco Voy a agarrar Este A ver Salió Chueco Por qué Tl 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 en el programa Te da la modificación De Del espesor De línea Ojo Eso es para visualización Varía según la escala Que tengamos Escribo un par de veces Y Si yo genero Una pequeña vista De esto De este baño Pues bueno También tendré que traer Por ahí Ah no, no, no Aquí lo ocupo Generarle un planta baja Esto de aquí Ojo Si me voy a modo realista Va a quedar algo como esto Si me paso a render Y le aplico Interior Iluminación Steel Esa si lo va a dejar a mediodía ¿No? Trat Igual ahí se alcanza a ver Que queda bastante iluminado Tendríamos por ahí Que estar generando Lámparas O duplicarlas Con Pero vamos a hacer esto Vamos a agarrar esta Editar tipo Y la voy a duplicar Para empezar a Manejarla con Con diferentes valores Este va a ser A Tres Luxes Vamos a ponerlo a tres Al lado también tengo otra Entonces Ocupo Modificarla Voy a hacer más amplio Esto para seleccionar La segunda lámpara Tres Luxes Y le digo render A ver como se comporta Es mucho todavía Entonces A 1.5 Bueno aquí directo Duplicar Estoy haciendo la mitad De esto 1.5 Ok Ok Ahí está en 1.5 Ya queda mucho más Agradable Para los fines Que estamos buscando Entonces Esta lámpara De 1.5 Quedaría para Lo que son Los interiores De los espacios Igual pueden utilizar El mismo foco Si se les dificulta Conseguir otro Ya para el segundo Proyecto Si ocuparíamos Tener variedad Lo voy a regresar A planta baja Y aquí viene Lo 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 suave de esto Nos queda por ahí Ya no más Lo que es la alberca Ahorita vamos a hacer rápido Pero ustedes Pero ustedes ya tienen Que tener por acá Lo que es El acomodo De sus planos Si se fijan Yo por aquí Tengo al momento Planta baja Planta alta Azotea Alzado principal Posterior Izquierdo Derecho Corte transversal 1 Logitudinal 1 Logitudinal 2 Por aquí es Un name Es por detalle Que voy a ocupar Y un name Entonces hasta ahorita Vamos a tener Lo que son 12 planos Me voy a regresar En este caso Vamos a generar Ahorita de manera rápida Lo que es El terreno El terreno O el site Va a ser este elemento Donde nosotros Podemos integrar Una topografía Algo que no me interesa Ahorita volver a ver Para esta vista Son estas cuestiones De los alzados Primero voy a cambiar Al modo fino Luego voy a poner Hide online Y voy a pedirle Al programa Que me esconda Las vistas Ojo No las estoy borrando Y es algo que expliqué En el video anterior Solamente le estoy pidiendo Al programa Que no me las muestre Ahora En la sección De masas ¿Dónde está Manage Masines Site Masas Por ahí vamos a traer Algo que se llama Toposurface Vamos a agregar Lo que es Una topografía Al terreno Por medio De cuatro puntos Si se fijan Ahorita me aparece Por aquí un punto Entonces voy a decir Punto uno Punto dos Y para que esto Sea más sencillo Hay que recordar Donde está Nuestro recuadro Punto tres Punto cuatro Aquí ya el programa Me generó un terreno Puedo poner Puntos adicionales Para que este Se haga Un poco más grande Aquí está Voy a poner Solamente Uno O dos Por acá Y como funcionan Estos Cada uno De los puntos Va a traer Su propio Sistema De elevación Se fijan Aquí este Me está marcando En cero Yo puedo seleccionar Lo que son Dos puntos Y decirle Que su elevación Sea A Un metro Nomás para que se alcance A notar la diferencia Le voy a aplicar Y se fijan En relación Los demás puntos Empiezan a querer Generar algo Ahora Yo tengo por acá Otros puntos extras O adicionales Los voy a seleccionar Y le voy a decir Que sean con un valor negativo Voy a decir Menos Punto dos Voy a decir Aplicar Y se fijan Por aquí Ya ocurrió algo Se empieza a meter El terreno Y este que traigo Por acá a la orilla Le voy a decir Que quede A Punto quince No es mucho Lo que se están moviendo Pero Algunos Les van a aparecer Líneas A mi si se fijan Nomás me está dando una Por ahí me dice Que hay un movimiento Algunos puntos Se dejan de ver Y va a ocurrir algo Voy a darle clic acá Para decirle Que finalice Si yo me voy A lo que es La planta baja Ya es momento De quitarla La imagen Que por ahí traigo Entonces la voy a quitar O la voy a esconder Más fácil HH A ver si estaba Todavía Ahí está Lo voy a quitar aquí En el 3D Ya me aparece esto ¿Qué es lo que está Ocurriendo? Como la tierra Está con un nivel Mayor Al que está la casa Esta empieza a taparse Mira aquí En el caso mío Se alcanza a ver ¿A alguien le está Ocurriendo algo similar? Bueno Para poder solucionarlo Ocupamos generar Por ahí Algo que son Unas plantillas Si se fijan De hecho Hasta la tierra Pareciera que se mete A la casa Entonces Todo esto tiene solución Vamos a irnos a terreno Y ocupamos hacer esto Que se llama Building Path Topografía Componentes de sitio Building Path Vamos a seleccionar este Y ahorita El primero que vamos a hacer Va a ser para todo El contorno primero De la casa Hasta llegar Un poquito antes De la piscina Voy a agarrar Estos dos puntos Voy a poner Desde el eje 1A En la esquina Hasta Lo que era El eje Y Tocando El Límite exterior Del piso Entonces Aquí le voy a decir Ok Y me regreso En 3D Ahora ¿Cómo se llamaba El que Buscó? Building Ah ok Ahora El único detalle Que yo traigo aquí Es que La topografía Como la genere Pues está muy brusca ¿No? Se fijan Aquí está cortando Déjenme cambiar La visualización Está todo este elemento Que está subiendo Entonces Podemos empezar A colocar Diferentes puntos Para que el piso Se suavice De algún modo La otra Es Si se fijan Empieza a ver Como una interferencia También Entre el Building Path Y lo que es La geometría Que yo traigo Aquí Y por último Pues bueno Me queda Todavía un espacio Donde Yo ocupo Aplicar Por aquí Por aquí Otro Path Para que No me interfiera Con lo que me hace falta De la piscina ¿No? Se fijan Por aquí Si yo selecciono Me falta Todo lo que es El recuadro De la piscina Vamos a empezar A arreglar Los detalles Vamos por acá Otra vez a terreno Voy a seleccionar El terreno Que ya hice Voy a poner Editar superficie Y le voy a decir Que quiero poner Por ahí Un par de puntos Voy a poner Punto Uno por aquí Otro por acá Otro por acá Otro por acá Y se fijan Lo que estoy haciendo Es solamente Rodear Lo que es La vivienda Ahorita Es como si estuviera Por ahí En un hoyo ¿No? Ciertos puntos Van a estar más altos Otros van a estar Más bajos Si yo le doy Por aquí Aceptar Y me regreso Al 3D Ya se suaviza Lo que son Los elementos Que traigo Por ahí Aquí se alcanza A ver Que uno está Más alto Y lo que es El piso Ya está más bajo Ojo Esto es solamente Para visualización Si ustedes Tienen un sistema De coordenadas O curvas de nivel Se tienen que Respetar Perdón Respetar Tal cual Las traigan Entonces El otro detalle Que me queda Es El corte de terreno Para esta sección Otra vez El sitio Voy a decirlo Otra vez Building Path Y voy a generar Ahora uno Al revés Que sea Desde la esquina Esta que traigo Por acá arriba Hasta Esta de acá Y le voy a decir OK Y ya tengo Dos cortes Vamos a solucionar Vamos a solucionar Ahora El detalle Que traía Con Que estaban Tocando El Building Path Y el piso Entonces Le voy a dar clic Derecho por aquí Go to View Voy a dar clic Era Go to View Voy a cargarme por acá abajo Y voy a poder identificar Lo que es el Building Path Porque está un tanto más Piso Mortero Aquí está Building Path Uno ¿Qué es lo que ocupo hacer? Le ocupo decir Que sea Desplantado Debajo del piso Que traigo normal Entonces le voy a decir Que se baje Menos Punto Quince Le voy a aplicar Queda cinco centímetros Con el piso original Pero con esto Ya no existe Una interferencia Entre materiales Ahora Me vuelvo a regresar Este mismo corte Lo voy a aprovechar Para bajar Al nivel de piscina Entonces Voy a darle por aquí Clip derecho Go to View Building Path Se fijan Me aparece otra vez Sobre el mismo nivel Lo único que voy a hacer Ahora es cambiarlo Al cero Que es nivel de piscina Y va a bajar Este es el Building Path Anterior Por acá traigo el nuevo ¿Dónde quedó? Esto voy aquí Aquí abajo Ese es el segundo Que hice Ya lo que es En el 3D Me tendría que aparecer Lo que es Un espacio Si prendo las sombras Con detalle Por ahí ¿No? Se ve medio raro Pero ahí está Si lo pongo en realista Se alcanza a ver esto Tenemos algo similar Lo pongo por acá Vamos a irnos a arquitectura Vamos a seleccionar Lo que es un piso Y aquí Lo único detalle Perdón Es Hay que cerciorarnos Que esté En el nivel Que vamos a trabajar Voy a dejarlo Ahorita este normal Lo que es Piso de 10 centímetros Aparente No tengo ningún problema Con él Lo voy a dibujar A dos puntos Y aquí Le voy a decir Ok Posterior a esto Voy a hacer Un nuevo set De muros Arquitectura Muro Voy a agarrar El de 20 centímetros Blanco Ambas caras Ahorita no tengo Ningún problema Con él Voy a seguir El perímetro Que traemos Ahorita me está Marcando por ahí Unos errores Y está relacionado A que No está conectado Y se está subiendo Hasta un nivel superior Entonces Ahorita lo solucionamos Si yo me voy A la vista 3D Me va a aparecer Algo medio raro Esto que traigo Por aquí Y estos muros Que están Sumamente raros Entonces por aquí Me dice que El subbase offset Es De 20 No está conectado Entonces Este le voy a pedir Que se conecte Hacia la planta baja Voy a decir Aplicar Aquí traigo Un detalle Con Lo que es La sobreposición De materiales Simplemente Con un clic Lo arreglo Y le voy a decir Aquí Menos Punto 15 Y me interesa Que este muro Sobresalga Y empiece a tapar Lo que es parte De este material Entonces otra vez Un clic de más Otro Por ahí está Aquí Si alcanzan a ver Que ya Sobresale Un material De o el otro Entonces ocupo Nomás que sea Un pequeño cambio Como de un centímetro Y en vez de que sea Así 10 Lo voy a bajar A 0.5 0.5 0.15 Casi imperceptible Ahí está Cualquier detallito Esto mismo Lo voy a repetir A los muros Que traigo A los lados Entonces Voy a seleccionar Este elemento Le voy a decir Este Este Le voy a repetir La misma información Que trae Este de acá Que dice Que es 0.15 Voy a sacarlo A ver Más sencillo En el corte Donde estoy Con la sección 2 Que hice Aquí está Este muro Puedo poner Hacia afuera Esta que Nomás quiero Que se vea El emplaste Y posteriormente Este emplaste Lo vamos a modificar Acá voy a hacer El mismo detalle Aquí No está Quiero que se vea Hasta de sacar Me falta Nomás El corte Transversal Este lo voy a ver Aquí está Aquí se alcanza A ver el muro Lo selecciono Y es solamente Un clic Hacia afuera Sirve que lo arreglo Ahora si me aparece Lo que es El nivel De la piscina Si me voy A lo que es El 3D Ahora me aparece Algo como lo que Traigo ahorita En pantalla Me faltan Solamente Dos cambios El primero De ellos Es sobre El piso base Le voy a decir Que tenga Un offset Superior A .0254 O una pulgada Ya con eso No va a interferir De lo que es La piscina Y le voy a cambiar El material Va a ser Editar tipo Voy a duplicarlo Con Tile Para Piscina Entonces le vamos a poner Este nombre Vamos a entrar A estructura Vamos a ubicar Un material En la parte de arriba Le voy a decir Insertar Subirlo Acabado 5 Le voy a decir Que va a ser De un centímetro Y la categoría Ocupo buscar Un tile Hay uno Que es Mosaico En gris Ese Ocupamos Subirlo Su apariencia Va a ser Algo como Lo que traemos Aquí en pantalla Es el que vamos a utilizar Le voy a decir Por aquí Aplicar Le voy a decir Ok Le vuelvo a decir Ok Le vuelvo a decir Ok Me van a aparecer Muchos cuadritos De estos Significa que vamos bien Y el último lugar Donde lo aplicamos Es en los muros Voy a duplicarlo Es 20 centímetros Está ahí Mosaico Piscina Aquí le hacemos esto En vez de acabado De pintura Vamos a ponerle Por aquí Mosaico Mosaico Gris Vamos a decirle Que es De un centímetro Aquí está Vamos a cambiar Este tipo De muro En vez de Blanco Ambas caras Mosaico Piscina Mosaico Piscina Y por acá ¿Dónde estás? Mosaico Piscina Ahí está Aquí ya tengo Lo que es El espacio De De piscina Me falta por aquí Una serie de escalones Que sé que trae el proyecto Pero ahorita Para ya terminar Con esto Nomás vamos a ingresar Lo que es un volumen Me voy a regresar Otra vez Pero ahora Planta baja Voy a entrar Por aquí Más o menos A esta altura Voy a ver Arquitectura Componente Le voy a decir Model in place Me voy a ir A lo que es Genérico ¿Dónde está? Generic model Le voy a decir Por aquí Ok Me voy a preguntar Un nombre Le voy a decir Volumen De agua Piscina Y es este Formato de instrucción Que ya conocemos Voy a generarlo A dos puntos De aquí a acá Es Donde Inicia Le voy a decir Que sea Menos Dos Punto Uno Más o menos Ahorita pensando A qué altura está Y donde termine Le voy a decir Que en cero Que en cero Muy importante aquí Si se fijan Me está manejando Un material Voy a entrar Por acá Le voy a decir Que sea Agua O water Va a estar cargada En la parte de abajo Ocupamos subirla Por aquí Doble clic Le voy a decir Ok Le vuelvo a decir Ok Ya con esto Termino Y rectifico En lo que es El 3D Aquí ya tengo Lo que es Mi piscina O mi volumen De agua Y por cuestiones De visualización Lo voy a bajar Un poquito más Ahí está Ahora Para que esto Sea más atractivo Vamos a irnos Un poco hacia afuera Y vamos a buscar Algo que se llama Section Box Voy a seleccionar Section Box Y voy a Entrar poquito A lo que es El terreno En ambas caras Y esto Lo que va a hacer Es de que Corte De manera artificial Lo que es El terreno En sus diferentes secciones Entonces Artificialmente El programa Lo está haciendo Si Quito la selección De Section Box Va a desaparecer Esta caja Entonces Lo que podemos hacer Es decirle HH Y en los lentes Decirle Aplicar los cambios Aquí nos va a quedar Algo como esto Ahora si Si me voy A lo que es La planta baja De nuevo Y genero Una vista Desde por acá Hacia la casa Yo ya puedo Visualizar Lo que es Con el Escape Como se estaría Comportando Como se estaría comportando Voy a acercar un poco más Y ahí sería Un Previo Entonces ¿Qué es lo que puedo hacer Ya en esto? Le voy a decir Que lo renderiza El documento Es exporting The image Y se fijan Por acá abajo Ya me aparece algo Activado Que se llama Renderings Si yo le voy Por aquí Me va a aparecer La imagen De lo que yo Está haciendo Estos son los renders Que vamos a estar Generando Les digo Ya en vez de utilizar Los de Revit Ya vamos a Empezar a implementar Los de Los de Escape Mejor Me regreso A la vista 3D Que traía Profe Lo que puedo hacer Los de Revit Es que Hade cuenta Que una vez Quise bajar el Escape Y me pedía Ciertos requisitos Bueno Pídese Que mi computadora No cumplía Con esos requisitos Y por eso No pude utilizarlo En dado caso Que tu máquina No esté corriendo O que no lo puede utilizar Puedes utilizar También los de Revit No hay problema Yo lo que estoy Tratando de dar Como propuesta Ahorita Es de que Si ya están Las herramientas Y podemos acceder A ellas De manera gratuita Sin tener Que estar sacrificando El que bajes Un virus O el que se te va A echar a perder La máquina Pues que mejor Que usarlos Mira voy a hacer Lo mismo Voy a cerrar El Escape Me voy a ir A lo que es La vista 3D Donde esté por acá Creo que va a ser la 7 Y voy a generar El mismo detalle Pero con Revit Entonces me voy a ir por acá Aquí tengo que empezar A cuidar Que es lo que voy a pedir El programa Le voy a poner En calidad media Para que medio Se parezca Al otro programa En exterior Le voy a decir Exterior Con iluminación Del sol Y artificial Y en esta parte Tengo que irme A los 3 puntos Para decir Que va a ser Steel Ahora si Aquí le voy a decir Que va a ser A la 1 de la tarde Y aquí debemos Empezar a cuidar Lo que son las fechas Ahora si te fijas Está en marzo Entonces por aquí También me aparece Lo que es El solsticio De verano De invierno O los equinoccios De primavera Y de otoño Voy a quedarme Con esta solamente Le voy a decir A aplicar Le voy a decir Ok Aquí el programa Automáticamente Ya ubica Lo que es El sol Y va a provocar Sombras Y esto Voy a decirle Por aquí Que me haga El render Va a tardar Un poco más Ahora la opción Que estoy usando Que es para exterior Con iluminación Del sol Y artificial Hace que se prendan También por ahí Las lámparas Pero si te fijas El modelo No es tan Tan detallado Como el otro ¿No? Sí se me veía Un poquito más chapita Sí o sea Y otra vez Revit no es para hacer renders O sea es para Hacer toda la documentación Que se te ocurra Porque Ya los pasos que siguen Vamos a ver por ahí Que Que hacer Tablas Y cuantificaciones U otras cosas Es más sencillo ¿No? Entonces De aquí ¿Qué es lo que faltaría? Nomás es Decirle al programa Que es lo que queremos hacer Si lo queremos salvar Dentro del programa Le voy a dar por aquí Un clic Va a preguntar el nombre 3D Vista 71 Le voy a decir que sí Va a aparecer aquí abajo O la otra es exportarlo Si yo lo quiero exportar A una carpeta Fuera de De este elemento ¿No? Entonces ahorita Aquí no lo voy a dar salvar Le voy a decir cancelar Pero ya es una opción extra Que tiene ¿No? Si no puedes utilizar El landscape Tipo motral Puedes utilizar El mismo Revit Ahora Lo último que nos queda Ya por aquí Voy a parar la grabación ¿Qué es lo que faltaría? 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 Gracias.